¡Ey! 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 Contigo, 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 contigo en la Barcelona, con la venta rosa. Enrique Iglesias. ¡Ey! 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 Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro que está enloqueciendo me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Ay, besar tu boca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando Yo duermo y es mío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro Me está enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche rock Una noche rock Ahí va a estar tu boca Y me va a estar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche rock Con tremenda nota Bailando amor Bailando amor Es que se me bailó